La mismita hora ¿Con quién habla usted, papi? ¿Quién está hablando, bichos? Con mi amigo Bo Yo no veo a nadie ahí ¿Qué pasa? ¿Papi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más allá! Lo mismo le estaba diciendo yo De la vejeza Sí, claro, era la misma hora La mismita hora Sí ¿Con quién habla usted, papi? ¿Con quién está hablando, bichos? Con mi amigo Bo Yo no veo a nadie ahí Sí, ahí está mi amigo Bo ¿Usted por qué se pone a tomar tanto, hijo? ¿Cómo que? ¿Por qué me voy a callar? Papi, yo le digo a usted No se ponga a tomar demasiado Que eso le cae mal Le cae mal No se siente ahí Yo no veo a nadie ahí Ahí está mi amigo Bo Ven a ver a nadie Tranquilo Bo Ella es mi abuela Ella es así Como le venía diciendo El casé, ¿no? Esa señora Esa señora tenía 39 años Sí Oiga, ¿pero qué le está pasando a usted? Yo no veo a nadie ahí Ven tanto a tomar Yo creo que hemos tomado mucho Pero, oiga Yo le digo a usted No tome tanto ¿Para qué se pone a tomar tanto, papá? Yo le he dicho a usted ¿Por qué no me hace caso? Estamos hablando dos personas ¿Cuánto dos personas? No hay nadie Siempre le he dicho lo mismo ¿Pero qué es lo que toma usted? Yo no veo nada ahí Gracias por las cosas No hay nada, mire No hay nada Gracias Eso cuando pasa, pasa Igualetico ¿Cómo usted, Manu? ¿Cómo? Recanto ¿Pero qué es lo que tiene? A ver, dígame algo ¿Qué tiene usted? No, Manu, porque así es que yo Tengo que pensar ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Abuela, usted le cayó mal a vos Porque usted le piso el zapato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Manu, pero así me está asustando Sí Las cosas tienen que... Papi, pero que... Pero que... ¿Qué pasa? No No Dios, ¿y ahora, Papi? Abuela, usted le cayó mal a vos Papi, Papi, ¿qué piso el zapato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, la dio... ¡Vaya! 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 ¡Vaya!